Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este lunes 25 de octubre del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la audiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de los canales sociales. Buenos días a todos y a todas. Nosotros, en el día de hoy, hablamos de la captura de alias Otoniel, el mayor narcotraficante de Colombia. Hablamos de la escasez de combustibles en Haití. Hablamos de la arenga del expresidente Danilo Medina, entre otros temas. Que además está, pues, la judicialización de la política. Que ahora parece que serán acelerados algunos interrogatorios, tal vez para producir algunas situaciones antes de que llegue el mes de diciembre. Y también referirme a un anuncio que ha hecho el gobierno en Santo Domingo Este, donde se ha anunciado que llegó la hora de la Avenida España. El gobierno va a invertir 550 millones de pesos en el remozamiento de la Avenida España. Y entonces, veo el anuncio por parte del ministro de Turismo y el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Llegó la hora de la Avenida España, anunciando un plagio. Anunciando un plagio. Una obra que el alcalde Manuel Jiménez encontró en gran medida en ejecución, que está paralizada, es cierto. Pero que estuvo prácticamente lista para inauguración con escasos detalles. Bueno, estoy hablando de una etapa de la obra. Toda esta obra surgió a propósito de la designación del Boulevard Johnny Pacheco. Entonces, se entendió que era necesaria una reestructuración, un remozamiento de toda la Avenida España. Y se diseñó, entre otras cosas, el llamado Paseo de la Gloria. Y esa obra la estuvo ejecutando el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, con respaldo del gobierno del presidente Danilo Medina. Que en su etapa final, incluso, el presidente Medina estuvo en labor de supervisión discreta, no pública. Como hacía a veces de visitar algunas obras, estuvo en esa obra en Santo Domingo Este. El alcalde de Santo Domingo Este, don Manuel Jiménez, llama al contratista de esa obra, le expresa el interés en continuarla. Y, de buena fe, él suministra toda la documentación, incluso la presentación Randall, de la obra. Ahora se anuncia la obra con la misma presentación Randall, la misma obra que está en ejecución, como una cuestión que se va a empezar a hacer ahora. Cuando ellos lo que debieron hacer es anunciar que van a continuar esa obra, que la van a terminar, que la van a ampliar. Porque si están hablando de una inversión de 550 millones de pesos, quiere decir que tal vez habrán otras cosas. Pero esa obra, tal y como está diseñada, incluye un anfiteatro, incluye gimnasios al aire libre, zonas de recreación, el llamado Paseo de la Gloria, que es un homenaje a los artistas dominicanos. Entonces, yo creo que hay que trabajar, hay que trabajar con seriedad, hay que trabajar con seriedad. Los gobiernos tienen derecho a hacer los cambios que entiendan, y tienen derecho a hacer las cosas con quienes ellos se sientan cómodos. Pero tienen que hacer las cosas con seriedad. Usted no puede salir ahora, que llegó la hora de la Avenida España, que ahora vamos a hacer una inversión, que vamos a hacer una obra. Representa la misma obra que se está haciendo, con lo mismo diseño de la obra que se está haciendo. Está en ejecución, como que es una novedad con la que ustedes empiezan ahora, y no un plagio vulgar de lo que ahí ha estado concebido. Entonces, creo que he expuesto en gran medida lo que ahí ocurre. Que me extraña que un hombre como David Collado se vincule a hacer un anuncio como este, con ese nivel de injusticia. Porque en cierta medida están desconociendo algo que ya está bastante avanzado, que incluso tiene compromisos acumulados, que no se han honrado. Y sin honrar esos compromisos, miren, nosotros vamos a hacer esto. Ah, pero lo mismo que está prácticamente hecho, y que está desde hace años ejecutándose ahí. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. La más interactiva. La más interactiva. La más interactiva.